Venga muchachas Ay chiquitita linda, dame un besito, tengo un paso Y dale una oportunidad a este pobre corazón Quiere que tú lo quieras, que no papache, no digas no Órale no sea tan cruel, y entreguele ya tu amor Ándale no se arregle, y ya déjate domar Por este corazón que anda buscando tu plantista Órale no sea tan mal, y ya te vete a apostar En este pueblo hermoso que estoy seguro tú ganarás Ay chiquitita linda, no tengas miedo, vuelva a confiar Que no te voy a engañar, mucho menos a dejar Quiero que tú te entregues con toda el alma sin vacilar Ya no te dejes llevar, por lo que digan los demás Ándale no se arregle, y ya déjate domar Por este corazón que anda buscando a ti conquistar Órale no sea tan mal, y ya te vete a apostar En este pueblo hermoso que estoy seguro tú ganarás Ojalá no sea tan mal, y ya te vete a apostar